Madre mía, ya vamos con una de estas de prueba, prueba, prueba y a ver que es mejor, pues sí, vamos a eso ¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos con el 12400 y el 12400F ¿Esto la CPU del pueblo o no la CPU del pueblo? He ahí la cuestión, vamos a verlo Pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por URCD CASE Donde podréis comprar vuestra licencia de Windows y es muy fácil, ¿vale? Así no tienes que piratear el Windows, que ya a estas alturas, pues para qué Podéis utilizar mi cupón TORO25 o TORO, los dos son válidos y os harán un descuento a la hora de comprar la licencia Y luego muy fácil, te enviarán un correo con el serial y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows O directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema y ahí puedes activarlo Así que bueno, es muy fácil Cuando salieron los primeros Alder Lake, pues claro, lo que miramos era que sí, rentaban Porque era más potente que lo que teníamos en AMD Pero el problema que tenías era DDR5, que era la muerte y luego las placas, que era otra que decía Bueno, a ver, os habéis fumado algo, pero os ha hecho mucho mal, me parece a mí Ahora sí que es cierto que las placas han bajado un poquito Es decir, tampoco es que te las regalen con los fosquitos Pero bueno, pues han bajado un poco Es decir, si antes las placas más baratas estaban en 300 Al menos la que compré yo para la review, creo que me costó 350 Y ahora DDR4, que yo dije... Gracias Pues ahora igual te se monta por 200, 200 y pico Vale, con DDR4 Pero claro, ahora han sacado nuevos procesadores Entre los que se incluyen los F Es decir, los que no tienen gráfica Y modelos más bajos del 12900 12700, 12400 Luego el 12100, el Chiquitín Los Pentium, Celeron Han sacado más modelos Es decir, primero sacaron los tocho y ahora sacan lo más básico Para que digan, bueno, pues te voy a montar algo, pero más barato Y también las placas B660 y H610 Que son más baratas, pero tampoco tanto Los procesadores, a diferencia del 12600K Y esto lo dejo muy claro Es que son diferentes por dentro Es decir, el 12600K tenía núcleos de bajo rendimiento Y bajo consumo Estos no Hubiera sido una oportunidad de oro, ¿no? Para meterle ahí unos núcleos estos Y decir, bueno, tengo un poquito más Como veréis luego, si hubieran hecho esto Ya, pues no sé, esto hubiera sido un arma de destrucción Máxima, básicamente Pero no, solamente hay 6 núcleos 12 hilos A diferencia del 12600K Así que ahí, eso es algo que lo tienes que tener en cuenta 12400 y 12400F Es lo mismo, pero uno con gráfica y otro sin ella Ya está Lo vamos a probar también contra el 5600X Que es, al final Pues aquí intenta destronar Como procesador así calidad-precio Que estaba en la gama media Y diciendo, oye, pues mira Vengo por aquí, te doy la hostia Y ni la ha visto venir También vamos a poner el 11400F Que era el antiguo calidad-precio Que pues yo recomiendo un montón de veces Pues no me había hinchao a recomendar ese procesador Con placas B560 O incluso B460 con actualización Y también el 12700K Para que veáis, más que nada Que sí que vale el doble esa CPU Pero para que veáis la diferencia que hay A la mitad Es decir, si te estás gastando 400€ en la CPU Y te gastas luego 200€ en este i5 Pues para que veas que tampoco hay tanta diferencia Por si vas a jugar solamente De disipador vamos a utilizar este Que no sé si lo recordáis Pero en el Black Friday Pues lo pusieron Estaba sobre los 20€ Una cosa así Vamos, tampoco sube mucho Cuando no está en oferta Y como veréis Escúchame O sea, no te compres más Ya está Es decir, no necesitas un disipador superior Para este mechero Porque con este Vamos a tener más que de sobra Y lo he puesto Tanto con el anclaje 1700 Para los Intel nuevos ¿Vale? Que es este O sea, hay diferentes colores Pero al final es el mismo ¿Vale? Aunque veáis el ventilado de diferente color Es el mismo disipador También lo he puesto En la plataforma De LGA 1200 ¿Vale? Y también pues con AMD Así que pues bueno Hay un poquito aquí de todo Pero para que veáis Que el disipador es el mismo Vamos a poner también La 3090 Para ver hasta dónde Podemos meterle caña Saturándolo Y la resolución Que vamos a utilizar Ya lo dejo claro No es 720 ¿Vale? O sea, el que me pregunta Por 720 en plena 2022 Escúchame Te mete un paradón Que vuelas ¿Vale? Lo vamos a poner 1080 Y 1080 abajo no Lo voy a poner 1080 normal Porque ya, ya está ¿Vale? O sea, quiero una prueba real O sea, no voy a jugar En 360p No estoy aquí En 1990 Para jugar estas resoluciones Con esta gráfica ¿Vale? Y eso sí Para los Intel De Duodécima Vamos a utilizar Windows 11 Eso sí ¿Vale? Y ya está Windows 11 Que ya visteis en la review De Rosalderley Que por ver las pruebas Con Windows 11 y Windows 10 Tampoco era tanta la diferencia Pero bueno Ya tenía el sistema operativo Con Windows 11 Y he pasado todas las pruebas Con Windows 11 Primera prueba El Borderlands Lo que vemos aquí Básicamente es que Ryzen pues Se la saca Por así decirlo Y a ver No es de extrañar Teniendo en cuenta Que AMD es uno de los partners Del juego Y es un juego Que beneficia mucho A AMD Ya lo vimos Cuando salió El Smart Access Memory Que tú lo activabas En este juego Está activo En todos los procesadores Y todo ¿Vale? Eso está claro Y ganabas una burrada Es decir Era uno de los juegos Que decías Dios O sea, es que está activo Y no sé El Ryzen se convierte En una bomba Pues sí Y es lo que podemos ver Si subimos la resolución Vemos que Pues más o menos El cuello de botella Estamos en los 170 y pico FPS Es decir A partir de ahí Con el 5600X Pues no te da más Lo que sí vemos es que Ya subiendo más Pues oye El 12400F Supera al 11400F Pero está claro Por detrás del 12700K Y aquí lo podemos ver Que también depende De los núcleos Como he dicho Que al final Pues son 6 núcleos Y en pleno 2022 Pues algunos juegos Siguen metiéndole tanta caña Como una 3090 Pues puede verse perjudicado Y que coño Que el 12700K Pues también es un poquito Más rápido En 4K Pues ya sucede menos Esto Y más o menos Como que se igualan todos Es decir Que bueno Si vas a jugar en 4K Pues ya sabes Te da un poquito igual Far Cry 6 Aquí Pues volvemos a lo mismo Es decir No es un juego En el que puedas aprovecharlo Al 1000% Como el Doom Pero Si que vemos que En los 120 FPS Se estanca Y da igual Lo que metas Que hasta con el 12700K Se estanca ¿Vale? Y se queda ahí Y bueno Pues entonces Lo que tienes que ver es Cuán cerca De esos 120 FPS Está cada procesador El 5600X Si que vemos que Lasta un poco ¿Vale? Está un poquito por detrás Si que ganará Intel Incluso en el 11400F Aunque bueno Esto ya lo dejamos claro En su momento Cuando hice la review Que era pues la hostia Por eso lo recomendaba Luego Si suben más la resolución Vemos que lo mismo Se mantienen ¿Vale? Por encima de 110 FPS Todos Menos el Ryzen Que baja a 106 Pero bueno Ya más de 100 No lo vas a notar Y luego Si pasas A 4K Vemos que Los Intel nuevos Si que se siguen manteniendo Por encima de 110 O 110 ¿Vale? 110, 111 Luego tenemos El Assassin's Creed Valhalla Aquí En 1080 Vuelve a pasar algo Más o menos Es decir Intel Se mantiene por delante Aunque bueno Eso ya lo sabemos ¿Vale? Más en este juego también Y Los Intel nuevos Pues tampoco Hay tanta diferencia Entre el 12400F Y el 12700K Este sería un escenario En el que te diría Oye Pues si solamente vas a jugar Escúchame ¿Para qué te vas a gastar 200€ más en el 12700? Gástate 200€ menos Y te compras el 12400 Sería inteligente Seguimos subiendo la resolución Y más o menos Como que se igualan ¿Vale? Y ya en la última De las resoluciones Pues ya más o menos Es lo mismo En todos Excepto en el Ryzen Que es algo menos Después También he querido probar el Doom Pero aquí solamente lo he probado En 1080 Porque al final Pues bueno Ya sabemos como ha estado optimizado El Doom Y que lo pruebes en 4K Pues te va a dar un poco igual Pero si lo pruebas en 1080 Pues bueno Puedes ver ahí Ligeras variaciones Y te da más de 200 fotogramas Todos Pero si que vemos que En el 12700 Y 12400 Pues está un poquito por encima Si que no es mucha la diferencia Entre el 12400 Y el Ryzen Al final no es mucha Teniendo en cuenta Que ya te está dando más de 200 Es decir que Pues te da igual Que te de 10 o 20 más Y el 12700 Por lo de los núcleos Y porque tiene más frecuencia Pues si que tiene algo más Pero bueno Ahí lo tienes ¿Vale? Luego también He probado el God of War Por eso también he tardado más Ya digo Tío ya que voy a sacar las reviews Que yo quiero probar el God of War La review ¿Sabes? O sea Que es el juego que me mola O sea Yo he jugado a la PSP En la Play 2 En la Play 3 Es un juego que Escúchame Te da nostalgia Te da ahí cosas Yo quiero ponerlo En la review Entonces claro Entonces claro Lo pones aquí Y en la calidad original Pues en 4K No va a haber mucha limitación El 12400 Puede Ya lo hice esto en directo Lo de probar el God of War Con la 3090 Y coño Se comporta Al final en 4K Es raro Ver una limitación Pero bueno Es muy leve Y si lo pones en 1080 Pues la limitación del juego Está en 160 FPS Es decir Más de 160 No te da ¿Vale? Entonces No sé O sea Si es un bug O si En un futuro Lo planean solucionar Pero también te digo No es un juego Como el Counter Es decir Que ya tener 160 fotogramas Es que te llega O sea No vas a ver una diferencia Vamos A menos pienso yo Así que como podemos ver En los juegos Pues oye Si que se nota Este 12400 Y sobre todo Lo que más se nota Es lo que habéis visto Temperaturas y consumo Hola O sea Parece una broma Porque esto Consume una mierda Ahora que he hablado Del consumo Pues vamos a ya cosas Que estresan más El procesador ¿Vale? Y Cinebench Cinebench Hombre Cinebench R20 Cinebench R20 Multinúcleo Y mononúcleo Vemos que bueno La diferencia De los 12400 12700 Pues está ahí Evidentemente La nueva generación De Intel Pega fuerte En el Cinebench R23 Que está mejor optimizado Pues también ves Más de lo mismo Hay una diferencia Sobre todo La diferencia más gorda Creo que se nota No entre el Ryzen Y el 12400 Sino entre el 11400 Y el 12400 Que hay una diferencia Que dices Me cago en la hostia Pues si que ha evolucionado La cosa Pues es lo que tiene Sacas ya los dinanómetros ¿No? Que algo tienes que notar ¿No? Y si Le echas un ojo Mientras estás Viendo O sea Cinebench Como tal Y dices Bueno Voy a ver las frecuencias A las que se pone Se pone a 4 GHz O sea Lo mismo que jugando Y en tema Consumos Consumos 70W ¿Vale? Una cosa así O sea Full Todos los núcleos Temperatura Con este disipador Ya lo estás viendo Es decir No sé Yo me quedo loco Diciendo Tío Entra el disipador Que vale Está suficientemente bien Para esto Pero es que Ni hace ruido Pues claro Está a 50 grados O una cosa así 40 y pico ¿Qué ruido va a hacer? Es decir Que sí Que está con la caja abierta ¿Vale? Pero aunque lo cierres En una caja No sé Tampoco me parece Tan 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 bestial Sí que es cierto Que evidentemente El Ryzen Viene sin ajustar Es decir Si tú ajustas el Ryzen Y le haces un Underworld Como Dios manda Pues Sacarás Una diferencia Bastante considerable Luego hablaremos también Del Underworld De este Que eso es importante Después el aprobado de Blender Que esto también Depende Directamente De la puntuación De Cinebench Es decir A más puntuación En Cinebench Suele ser Bastante proporcional O sea Inversamente proporcional Mejor dicho La puntuación Que te va a dar En Blender Que al final La puntuación se mide En el tiempo que te va En hacerte la imagen He cogido la misma imagen Y cuanto menos tarde Pues mejor es el procesador Porque es más rápido Y va ahí a full Lo mismo pasa con DaVinci Resolve He puesto un vídeo A renderizar Y aquí el vídeo Eran dos minutos de vídeo En 4K A 60 FPS Y el que menos te dé Pues más rápido va Porque lo he puesto A renderizar con CPU No he utilizado La aceleración gráfica Así que bueno Vemos una diferencia Bastante clara Con la anterior generación Que Joder Cuando renderizas Metes algo que dependa Solamente del procesador Pues oye Hay una diferencia Y teniendo en cuenta Que también son 6 núcleos En el anterior Es decir Hostia Hay diferencia El tema de la latencia Pues bueno Al final Es algo que yo siempre digo Que lo valores No como algo que digas Vale Menos latencia Siempre es mejor Sí Pero al final Lo que te importa Son las pruebas del día a día Y las pruebas del día a día Nos han dado Diciendo Oye Pues mira El Intel tiene menos latencia Sí Tiene mejor rendimiento Pero si el Ryzen Le pones una memoria chetada Y tal Ya sabemos que va mejor Pero claro También te vas a gastar Más pasta Y bueno Pues al final es un número Pero bueno Lo pongo por si Yo que sé El maniático de Si me da 64 En vez de 65 O en vez de 66 Bueno Pues yo ahí te lo pongo Vale También en el apartado De el consumo Ahí si le metemos a full Y ponemos OCT No difiere Mucho De Cinebench Es decir Se estanca en los 4 gigahercios Y no lo sacas de ahí Si le quieren meter Un poquito más de turbo He probado Y no sé Creo que era por la placa Pero no me convencía Al igual que cuando He intentado Hacer Underball Si hacía Underball Chungo O sea Si hacía Underball De una forma Bestia Y le quitaba Imagínate 007 Que Bueno coño Es bastante El procesador Te decía que vale Que te lo quitaba Te arrancaba Pero cuando pasaban Las pruebas O cuando pasabas Algún benchmark Como que te daba menos Puntuación Y seguía a la misma frecuencia Entonces chocaba un poco Y decía ¿Dónde está la puñetera limitación? ¿Qué está pasando aquí? Así que máximo Le he podido quitar 0.03 Es 0.02 Más de eso no Porque se bugueaba Y te decía que no De todas formas Quitarle 0.02 O 0.03 Cuando ya Estás teniendo una temperatura Que dices Tío Es que estoy en invernalia Que es que No se calienta Con este disipador Pues es un poco Tontería También Hablando de eso ¿Vale? Que evidentemente Haber he probado el disipador Con el 12700 Y Este disipador Pues vale Cumple perfectamente Para esto Es decir Es el combo perfecto De decir Vale Me pillo el disipador Y me pillo El i5 Vale Pero si lo pones Con el 2700 Pues claro Tienes la esta de Uy Que Que esto se calienta mucho Pues evidentemente Sabes Al final es un disipador Básico Y va para lo que va No lo puede meter Con el 12700 Pero bueno Para que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Por si hay un lado De la duda En la cabeza Luego También he probado El disipador de serie Porque he dicho A ver Si con este disipador Que es un disipador básico Joder Se comporta bien Yo creo Que con el de serie Depende del escenario Oye Podría hasta valerte Si que es cierto Que cuando pruebas El de serie Que por cierto Bueno Pues es más bonito ¿Vale? Lo tengo aquí Bueno Más bonito es Es decir Sigue siendo lo mismo Simplemente da cambio Esto que es de plástico Para que se lo esté preguntando Esto es plástico ¿Vale? No es metal Es plástico Ya puede haber sido de metal Y yo que sé Pues tiene más metal Más superficie Pero no Es plástico Si lo pones con Cinebench Te puede llegar hasta los 80 grados Una cosa así Vale O sea Es algo que dices Bueno Es entendible Pero Si solamente quiero jugar Con el ordenador Y Imagínate Le meto una 3060 O una 3050 Cuando salga Si la pillas Pues Podría darse el caso De que me valiera Pues hombre Jugando A ver Se calienta Sobre los 60 grados Una cosa así Pero ya cuando llevas un rato Pues ya Te pega picos De 65 66 Es decir Estamos ahora en invierno Esto en verano Pues al final Se calentaría Y Seguramente 70 70 y pico O bueno Si te vas a Córdoba O por ahí Pues yo que sé Ahí te pone 400 grados No Pero ahí Si que temperaturas Pues más altas te daría Por eso al final Pues recomiendo Un disipador De este estilo Es decir No te gastes mucha pasta Porque yo soy el primero Que Es que es una puntería O sea meterle esto A un Note 2 De 80 pavos Es una de Tío tú eres tonto O sea que si lo quieres Perfecto eh O sea Pero me refiero Te estoy diciendo tonto En el sentido de que Sepas lo que estás comprando Es decir Que si piensas Que por gastarte 80 pavos Te va a ir mucho mejor Pues no Porque ya te va a llegar al límite Es decir Que es que no te va a subir la frecuencia También más cosas Y ya para terminar Placa La placa claro No es una placa De altísima gama Es decir Cuando he puesto el i5 Pues vale Tú ponías la cámara térmica Y los VRM Estaban ahí de Porque te da igual Te da igual Es decir Si le has metido un 12400 O un 12400SF Esto es un torrado ¿Sabes? Lo que te digo Pero claro Si pones el 12700K Pues claro La cosa cambia Y ya los VRM Empiezan a decir Y se calientan mucho O sea lo que veis ahí Es cuando he puesto Cinebench Que han empezado a subir Y claro Llega un momento que para Porque para Cinebench O sea termina Si tú lo pones Imagínate A renderizarlo A hacer algo así Sin ajustar Pues claro La placa sí que te puede decir Oye pues a lo mejor A la larga Pues tengo algún problemilla De todas formas Los VRM también soportan bastante Y a ver Yo creo que si se gasta La pasta en un 12700 Pues Tiene para una placa Un poco mejor Que eso es a lo que vamos ahora Claro Ya el verdicto final Ya os dejo de dar la turria Que hoy ya Pues Ya Mañana día de escuela Cuando esté viendo este vídeo Vale Me lo compro No me lo compro Calidad precio A ver Hay que comparar Los diferentes modelos Vale Yo lo tengo aquí En el portátil Vale Ahí tenemos El combo Vale He hecho el combo Y he puesto Lo más barato Que podrías poner O sea lo más barato Lo más barato No Podéis poner una placa Más barata todavía Pero sí que una placa barata Que te va a dar el mismo rendimiento Que lo que has visto en el vídeo Y es así O sea Esto te lo certifico Antenotario Te va a dar el mismo rendimiento Que lo que estás viendo en el vídeo Y en el 11400F Por ejemplo Claro El combo con El disipador Este de Tempest Son 345 euros Vale Si vas por ejemplo Al Ryzen Te da 525 Al precio de 300 euros El Ryzen Y con una B550 Torpedo Claro Si tú aquí en vez de la Torpedo Pues pones Algo más barato Tipo Esto La Prime Pero claro La Prime es súper básica Vale Pero bueno Venga La puedes poner Vale Venga Le pone la Prime Vale Te daría unos 485 Vale Y luego ya pones el 12400F Te saldrían 445 Con la placa que he puesto en el vídeo Que es esta de Asus El problema que ves aquí Que sí que vale Te renta mucho Lo que tú me quieras contar Vale 445 Pero Tío Es que la placa No sé O sea Es que no me puedo cobrar 160 pavado Por una placa Que es que tío Por 160 euros Ya tienes una placa Para cualquier procesador del mercado O sea Ahora mismo Sin tener en cuenta La última generación de Intel Por 160 euros Te puedes comprar una placa Ya que dices Coño Puedo hacer overclock Puedo hacer lo que me salga de los cojones Con esta no puedes hacer lo que quieras Porque está bastante limitada Entonces claro Si rentan Porque dices Tío La hostia Si es que lo habéis visto Es que no consume nada Respecto a 5600X Se lo come O sea No queda duda Creo que por muy fanboy que sea No sé O sea Es que te lo estoy poniendo más claro Agua O sea Te lo estoy poniendo sin mentiras Para que lo veas Clarísimo Pero No sé La placa Se ha fumado un canuto Que se han quedado tan anchos También es cierto que Cuando sacaron Alder Lake Las placas valían lo que valían Un mes después Ya A ver No te las regalaban Pero sí que bajaron bastante Entonces Yo quiero pensar Que va a pasar también lo mismo Porque imagínate Uno de estos Con una H610 Que se sota Te pones a mirar Las H610 Y escúchame No sé de qué están hechas De oro O de diamantes Porque no me jodas Una H610 Debería costar Pues 50 60 pavos Porque es la más básica Y que te puede valer perfectamente Pero tío Por ciento y pico euros Escúchame No Vale Entonces Sí Calidad precio Pero si tienes en cuenta precio Pues Te rentaría más El 11400F Y tirar todavía Con lo que tenemos O Esperarte un poquito Y ya meter Pues una placa nueva O un H610 Si no quieres tirar más Y tal Pero Sea como fuere No Como suelo decir El 12400F Hostia Como CPU Para albergar Gráficas tochas O sea Estamos poniendo Una puta 3090 Que No creo que Alguien hiciera esto O sea No la mayoría de personas Que puedes hacerlo Como has visto Pero si lo pones Con una 3060 O una cosa así Esto te va a ir de locos No me cuentes rollos No necesitan más Eso sí Hay que tener en cuenta Que claro AMD no tiene nada Para competir Está el 5600X Pero esto ya es de la generación pasada Que es lo que dice mucha gente Ya pero Es que lo que hay O sea me refiero Que hasta que no sacan Un Ryzen 7000 Porque los 6000 No va a salir un Ryzen 6600 Pues es que lo que hay Entonces Solamente O bueno Tampoco tiene que hacerlo Muy muy bien Es decir Bajar un poquito El precio de la placa Y ya tienes ahí Un monopolio asegurado Que sabes Que en ese rango de precios Ya tienes a todo el público Si a esto ya le sumas Una gráfica de Intel Tocha Bueno tocha Condiciones Con stock Pues Ya tienes a todos ahí Comprando placas Y procesadores Y esas historias Así que nada Espero que os haya resultado útil Siempre son extensos Mis análisis Y mis benchmarks Pero bueno Al final pues Todos los datos Tienen que ocupar Para que te entre en la cabeza Bien Así que nada Espero que os haya gustado Os dejaré en la descripción Los enlaces De disipadores Placas Procesadores Y todas esas cosas Y nos vemos en próximos videos Un saludo